Queremos hablar de algo que es muy importante. Está bien, uno viene y compra un vehículo cero kilómetros, pero también es importante saber la responsabilidad que tiene la persona que está manejando. Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación principalmente, ¿verdad? Somos conscientes del lado del Touring de que una buena máquina debe ser manejada por un buen conductor. Así que nosotros preparamos los conductores para que manejen estas máquinas espectaculares que están viendo, ¿verdad? Ahora, vamos mucho por la parte de la vialidad. En nuestro stand principalmente tenemos el simulador de manejo, por ejemplo. Están invitados todos, por supuesto, para que pasen, prueben sus habilidades. Vean alguna especie de prueba de conducción realmente como es con nuestros conductores de la escuela. ¿Podemos dividir en dos partes, digamos, esa parte del conocimiento sobre el manejo? Es decir, primero, saber las reglas de tránsito y, segundo, en la práctica poder ser capaz de aplicarlas. Claro, justamente la educación vial es saber las reglas y la parte de seguridad vial es aplicarlas en la calle. Eso es lo que tratamos siempre de instar. Hoy justamente estamos cerrando nuestra campaña de joven responsable al volante que pensó en 2013. Estamos cerrando justamente hoy, como te estás diciendo, era una campaña de asistir a los colegios, informar a los chicos de últimos años sobre la conducción, la documentación y las reglas de tránsito y a lo que se van a enfrentar luego en la calle, ¿verdad? O sea, partir, por ejemplo, la parte de escuelas y colegios para después enfrentar al mundo. Por ejemplo, nosotros ya mayores es muy difícil sacar las mañas a una persona mayor, es muy difícil. Pero los jóvenes, los niños son los que tienen que empezar eso a practicarlo y llevarlo al día a día. Es la única forma de cambiar nuestro sistema vial hoy en día. ¿Te parece que es importante, más allá de para el propio conductor, para toda la sociedad en el sentido de los peatones también? Es decir, yo como peatón tengo que saber mis derechos y el conductor tiene que saber también los derechos de ese peatón. No es solamente lo que yo puedo hacer por mí mismo como responsable de un vehículo que estoy llevando. Pasa mucho por la empatía. O sea, pasa mucho por el sentido de roles que tiene cada uno en la calle. O sea, yo hoy soy peatón, bien, mañana voy a ser conductor, pero pasado voy a ser otra peatón. Entonces, esa persona debe ser pleno empático con lo que está a su alrededor. Y para luego pensar en el rol que le va a tocar después. O sea, yo no puedo exigirle a alguien algo que yo mismo no estoy haciendo en la vida pública. No se puede. También con esto insistamos justamente de que si padres de familia tienen chicos, sean ellos mismos los ejemplos para sus hijos. Ejemplo, si un padre de familia no se pone en el cinturón de seguridad, el niño nunca lo va a hacer. Así que tiene que partir justamente también nosotros acá de esa familia. Oscar, ¿puedes contarnos cuáles son los temas principales que, digamos, ustedes desde el Turing ven que falta en nuestra vialidad paraguaya? Eso que decís, esto parece que cuesta que aprendamos, pero que hace falta. Mucho parte por la informalidad. Para muchos es muy fácil decir, le conseguí la licencia a mi hijo, yo mismo fui a pedir o por amigos o por conocidos, por política muchas veces, pero eso no es lo que realmente va en la calle. Por más que tenga una licencia conseguida de una forma diferente o fraudulenta quizás, igual está regido por las reglas de la ley, por supuesto la ley, o el reglamento de tránsito de asunción. Eso quiere decir que por más de que sea un no conductor, tiene que conocer el sistema de ley y el sistema de reglamento de tránsito. Lo que más vemos es muchas veces, primero, educación, y segundo, la conciencia de la gente en la calle. Nosotros tenemos, o ustedes desde el Turing, ¿tienen algún índice de cuáles son las principales faltas o los principales motivos de accidentes en el tránsito? Bueno, básicamente, lo decíamos recién, educación, conciencia y la manera correcta de aplicar ciertas situaciones en la vía pública. Hay viejas manías que la gente tiene de manejar que se trae de muchos años atrás, que hoy en día ya no deben de ser, pero se siguen haciendo por una cuestión de costumbre solamente. Bueno, pero hoy tenemos, por ejemplo, ya en muchas municipalidades que hay una obligatoriedad de tomar un curso de primeros auxilios, de rendir el examen práctico. Cuando yo me saqué mi licencia, Oscar, no te voy a decir en qué año, hace poquito, hace poquito nada más. ¿Prendiste? Cuando cumplí la mayoría era hace poquito, ¿verdad? Era una hojita y era examen teórico. Sí. Y era una burla, era una burla. Yo de verdad, conscientemente, hice autoescuela, estudié toda la ley de tránsito, me aprendí toda la señalética vertical, horizontal y perpendicular. Y Oscar, de verdad, me preguntaba algo así como, bueno, ¿y cuando el semáforo da amarillo, qué debo hacer? Pero uno después en la práctica, yo me ofendí con ese examen. Sí, imagínate. Pero después en la práctica, uno ve que de verdad, la gente pasa en rojo y, pucha, tiene sentido ese examen que yo rendí. Claro, o sea que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nos enseñan en la forma teórica. O sea que parte mucho de la persona misma. Yo puedo ser un conductor diferente de repente y respetar bien las reglas de tránsito o como debe de ser, o puedo sumarme a la gente que maneja comúnmente por la calle y que no entiende nada que está haciendo. Pero soy un peligro, soy un riesgo. O sea que cuando vino la pandemia, cuando vino el COVID, hubo un montón de gente muerta, por supuesto, claro. Pero eso fue una pandemia, fue un tiempo, estamos saliendo de eso. Los siniestros viables siguen persistiendo. O sea que en el día, en el año, lo que más mata a la gente son los siniestros viables. Y no solamente hablamos de fallecimientos, hablamos de gente que después ya no es útil a la sociedad. Cuánta gente en moto queda en silla de ruedas o queda acostada por vida. O sea, y le condena a la familia a tener esa persona ya sin posibilidad de generar nada para la misma. Claro, una vida digamos normal. La vida por ahí y que de repente la gente no es consciente un poquito de eso y estamos lamentando todos los días. Parece el paraguayo que mientras no le pasa, no es consciente de lo que le puede llegar a pasar. Muy interesante entonces esto que podemos aprender en el touring. Hoy aquí en este stand dentro de lo que es cada motor show. Te agradezco muchísimo, Oscar, por tu tiempo. Vamos a recordarle a la gente entonces que tiene la posibilidad de venir y hacer esa prueba en el test drive. Así mismo, así mismo. Y bueno, también un poco de esta charla que estamos teniendo, más dudas también se encuentra aquí Oscar y otros técnicos del touring. Así mismo. Gracias por la invitación otra vez.